Las calles de San Francisco Con Carl Mauden Y Richard Hutch Artistas invitados Dorothy Malone Leslie Ackerman Jerry Douglas Guy Stockwell Tom Drake Steve Sando En el episodio de hoy Hija de la ira Steve Sando Hola, Virginia. Hola. ¿Está mi madre? Volverá dentro de un momento, pero hay alguien esperándola en su despacho. ¿Quién? ¿El tipo que se pone esa cosa grasienta en el pelo? El que se está riendo constantemente. Oh, ese. Señora Desmond, ¿puede firmarme esto? Hola, Mel. ¿Qué estás haciendo aquí? Hola, mamá. Dijiste que hoy comeríamos juntas. Sabes que no me gusta que me estás así cuando sales conmigo. El señor Stilman está esperándola. De acuerdo. No podremos comer juntas, mi bolita. Tal vez mañana. Mamá, no me llames bolita. ¿Por qué no te arreglas el pelo? ¿Cómo te gustaría? ¿En qué estás pensando, Jerry? En ti. ¿No me has besado como otras veces? Si hubiera sabido que me ibas a juzgar, te hubiera abrazado más fuerte. Entonces, solo hubiera sacado un notable. ¿En qué otra cosa estás pensando? Tengo... Tengo problemas. ¿Alguien ha hecho una apuesta muy alta? No. He sido yo el que ha apostado en casa de otro. Tú eres un corredor de apuestas. No deberías apostar a los caballos. Tenía un soplo sobre la quinta carrera de Hollywood Park. No. Iba en cabeza. A muchos metros de distancia del segundo. Y de repente se cayó. ¡Se cayó! No. El jockey está en el hospital. Y si yo no pago... ...acabaré en la cama de al lado. ¿Estás pidiéndome dinero, Jerry? Oh, pequeña. Cuando necesitas algo, ¿qué es lo que haces? Pedíselo a tus amigos. Será mejor que hables con tus amigos, porque yo no te daría ni cinco centavos. No se trata de cinco centavos. Sino de cincuenta mil dólares. Oh. Pero no de una vez. Veinticinco mil para empezar. Bueno, dime en qué hospital estarás y te enviaré unas flores. Julia, esta noche pasaré por tu casa a recoger el dinero. ¡Mamá! ¡Vete! ¡Sal y cierre la puerta! Supongo que este beso merecerá la calificación de sobresaliente. ¿No te parece? Hasta luego. ¡Jerry! Hola, Prince. ¿Cómo estás? Ya lo ves. Ahora mismo iba a llamaros. Sí, hace días que esperaba tu llamada. Te hemos buscado por todas partes. Es obvio que no me habéis buscado donde debíais. Como ya sabes, se te ha acabado el plazo, Jerry. Vamos a tener que hablar un poco. ¿Entendido? Os pagaré ese dinero. Dile a Kit que... ya casi lo tengo. Espera, todavía no ha terminado. Jerry, eso ya lo sabe. Pero ha creído conveniente que te diéramos alguna motivación. No, no, no. Está muerto. Bien. Coge sus llaves. Ayúdame a subirlo al coche. Y tú sígueme con el suyo. Vamos. Oye, Ethan. Escúchame bien. Vas a ayudarme. ¿Cuánto tiempo lleva muerto? Yo diría que bastante. Teniendo en cuenta el mal tiempo, 14 o 16 horas. ¿Alguna cosa más? Puedes comprobarlo tú mismo. Le dispararon en el pecho. A juzgar por las quemaduras desde muy cerca. Todo listo. ¿Le conocías? Sí, Stillman. Jerry Stillman. Tenía una casa de apuestas ilegales en el viejo hotel imperial. ¿La recuerdas? Aceptaba apuestas importantes, pero tardaba en pagar. No te van a faltar sospechosos. Así es. ¿Has encontrado algo? No hay ni un solo casquillo. Pero en la carretera se ve una huella muy clara de neumáticos. ¿Quieres un molde? De acuerdo. Pediré un molde. Quieres un molde. ¿Puedo ver si quieres? ¿Yo? ¿Puedo ver si puedo ver? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Ajú? ¿Qué quieres? ¿Y bien? No habléis todos a la vez. Se nos ha ido de la mano. No teníamos opción. Me debía mucho dinero, Ethan. ¿Cómo voy a conseguir que me pague? ¿Con una médium? No sé cómo pudo ocurrir, Frank. Fue un accidente. ¿Es cierto? Sí, supongo que sí. ¿Qué te pasa? Esto no me gusta, señor Kitt. Me pagan para que cobre, no para matar. A ti no te gusta y a mí tampoco. A nadie le gusta. Pero la próxima vez que os envíe a cobrar, será más fácil. Estas cosas se saben. La gente quiere vivir. Así puede pagar. ¿Puedo irme ya? Vete. Manning me preocupa. Pero es cómplice. Es un testigo. Y está nervioso. Sí. ¿Dónde? De acuerdo, señor Green. Estaré ahí en diez minutos. ¿Tienes una reunión? Sí. Con un hombre que puede salir ganando si habla con nosotros. ¿Quién es? Uno de los competidores de Steelman. Acabo de recibir el informe de balística. Es de nueve milímetros con estriado octogonal. Bien, vamos. Vamos. No, 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 no. Ha dicho diez minutos y han pasado quince. Dígale a su amigo que se calme. Ha dicho que sabía algo de Stilman. Sobre su novia. El otro día discutió con ella. No murió desangrado por los arañazos, señor Green. Le disparó un profesional. Seguramente será ella quien pague el funeral. ¿Sabe su nombre? Julia Desmond. Ese nombre me suena, Mike. ¿Qué sabe de sus apuestas? ¿Le debía dinero a alguien? A todo el mundo. Si se hace alguien en particular, les informaré. Gracias. Yo llevaré estos diseños. Gracias, Virginia. Hola, Virginia. ¿Mamá? Oh, me temo que tampoco podremos comer juntas. No he venido por eso. ¿No le hará daño a tu silueta si te saltas alguna comida? Quería hablar contigo sobre Jerry Stilman. Escúchame, no quiero que te metas en eso. Pero, mamá... Es mi vida privada. No es asunto tuyo. Así que no te metas. Creo que yo también formo parte de tu vida privada. No hagas juegos de palabras conmigo, bolita. Ya sabes a qué me refiero. Mamá, por favor, no me llames bolita. Siempre me la recuerdas, cielo. Estás fofa y rechoncha como una bolita. Mira qué pelo. Llama al señor Joseph para ver si puede hacer algo con él. ¿Por qué no me dejas en paz? Me tratas como si fuese basura. Señora Desmond, soy el teniente Stone, el inspector Robbins. ¿Podemos hablar, por favor? Disculpe, esta es mi hija, Melanie. Hola. Vayamos a mi despacho. Ya lo sé, mamá. Esto es personal. Esperaré aquí. ¿Qué desean? Señora Desmond, ¿conocía usted a un hombre llamado Jerry Stillman? Sí, verá. Nos veíamos en las fiestas y... Yo he oído lo de su muerte por la radio. Qué desgracia. ¿Se conocían solo socialmente? Sí, así es. Gracias. ¿No había nada entre ustedes? No lo entiendo. ¿Que si eran amantes? ¿Tengo que contestar a esa pregunta? No. Tiene usted derecho a llamar a su abogado. ¿Sabía que tenía relación con la mafia? No hacíamos negocio, solo éramos... Amigos íntimos. Amigos íntimos. Oiga, ¿esta conversación constará en su informe? No quiero que la prensa se entere porque... Bueno, la verdad es que no me gusta que me humillen en público. Procuraremos ser discretos, señora Desmond. ¿Tuvieron alguna discusión? Por supuesto, de vez en cuando. ¿Y recientemente? No ha sido ella. Melanie. Yo soy la culpable. Lo he hecho yo. ¿Qué has hecho tú? He matado a Jerry Stillman. De acuerdo, señorita Desmond. ¿Por qué no me llama Mel? ¿Y por qué no empieza usted por el principio y me cuenta todo lo que pasó? De acuerdo. Oí gritar a mi madre y entré en su despacho. Jerry la tenía acogida del vestido. Llevabas el azul verdoso, ¿no es cierto? Melanie, déjalo ya, ¿quieres? Sé lo que digo, mamá. Me quedé abajo esperando a Jerry y cuando apareció le dije que si no dejaba en paz a mi madre lo mataría. Teniente, debo oponerme a esto. No importa, señor Foster. A mí no pueden hacerme nada. Soy menor de edad. Melanie, no sabes lo que dices. ¿Tengo que quedarme callada porque él me lo diga? No. Entonces no se meta en esto. Como iba diciendo, Jerry se abalanzó sobre mí y le di una patada. Me cogió por los hombros y empezó a zarandearme. Mientras estábamos peleando, noté su pistola debajo de la chaqueta. La cogí y se disparó. ¿A qué distancia se disparó la pistola? Estaba pegada a él. ¿Vio si estaba cargada? No, no tuve tiempo. ¿Se fijó en ella? Sí, después. ¿La reconocería si la volviera a ver? Claro. ¿Qué hizo entonces? Metí el cadáver en el coche y lo llevé hasta ese acantilado. Entonces, solo recuerdo que volví andando. Volvió andando. ¿Y qué hizo con la pistola? La tiré por el acantilado. Venga. Teniente. Es mera rutina. Venga. Bien. Quiero que me señale la pistola que se parezca más a la que utilizo. ¿De acuerdo? Teniente, no tiene derecho. De acuerdo. Es esta. ¿Qué es? Una automática de nueve milímetros. Del tipo que mató a Stillman. ¿Aira? Está bien. Conseguiré una orden dentro de diez minutos. La dejarán bajo tu custodia. Como ha dicho el teniente, solo es rutina. ¿Tiene usted una pistola como esa? No, no tengo ninguna. ¿Y su marido? Estamos divorciados. No vivimos juntos. Daniel. Acompáñala abajo. No te preocupes, mamá. Ya verás cómo todo sale bien. Acaban de acompañarla a casa de su madre. ¿La habéis encontrado? No, todavía no. Aunque no me sorprende. A mí tampoco. ¿Qué te preocupa? Creo que lo mismo que a ti. Su historia es demasiado fácil, muy convincente. Pero identificó la pistola. Sangre en el capó, una bala de nueve milímetros. No ha podido leerlo en los periódicos. Mike, Stillman y la señora Desmond se pelearon. Supón que la señora Desmond le disparó y Melanie lo vio. ¿No crees que está encubriendo a su madre? Eso es lo que me estoy temiendo. Verá, yo quiero mucho a mi madre. Y no me gustaría que nadie le causara problemas. No, le prometo que seré muy discreta. ¿Usted ha dicho que el señor Stillman y su madre eran... ¿Amantes? Sí, claro, él fue el último. ¿Ha habido más? Desde luego. ¿Recuerda sus nombres? ¿Melanie? ¿Melanie? No me arrepiento de haberle matado. ¿Melanie? Hola, mamá. ¿Quién es usted? De la Gaceta de San Francisco. ¿Qué se han creído? Váyanse de mi casa. No quiero volver a verles. ¿Te has vuelto loca? Aira te dijo que no hablaras con nadie. Es abogado, mamá. Es lo que siempre dicen. ¿Qué le has dicho a esa mujer? La verdad. Toda la verdad y nada más que la verdad. A veces creo que se equivocaron de cuna en el hospital y me dieron una niña que no era mi hija. ¿Cómo puede una hija mía ser tan... ¿Torpe? ¿Inepta? ¿Desgarbada? Aún ya lo sé, mamá desconjuntada. No tiene gracia. Y para colmo no soy graciosa. ¡Melanie, ya basta! Lo siento, pequeña. No quería enfadarme contigo. Es que... Lo sé. Oh. Mis guantes. ¿Has visto mis guantes? No. No importa. Volveré dentro de una hora. Sé buena chica y no hables con desconocidos. ¡Vamos! ¿Está dentro? Me espera Gracias Cerca del puente El arma del crimen no se ha encontrado todavía Frank La señorita Desmond, de 17 años de edad, ha admitido haber disparado a la víctima La señorita Desmond ha salido en libertad y se encuentra bajo la custodia de su madre La conocida diseñadora de modas Julia Desmond, a la espera de investigaciones posteriores Según el informe del forense, la víctima es Jerome Stillman Vaya ¿No te parece extraño? Es más que extraño, Ethan Piénsalo bien Ha explicado todo lo que sucedió Con precisión Incluso ha identificado la pistola ¿Cómo lo sabe si no es porque estuvo allí y Dios vio? De acuerdo Y si lo ha visto, ¿por qué ha hecho esa confesión? No lo sé Tendrá sus propias razones Pero cualesquiera que sean Puede cambiar de opinión en cualquier momento Si ha reconocido la pistola Puede reconocerte a ti y a Manning Y eso no me gustaría Me has leído el pensamiento Bueno Que Manning se encargue de ella Está tan implicado como nosotros Frank ¿Y si no quiere hacerlo? Ya te he dicho que es un testigo presencial ¿Llegas tarde? Me ha costado arrancarlo Lo suponía Hola Mi madre no está No importa No importa, queríamos verla a usted ¿Por qué? ¿Le importaría salir afuera un momento? No ¿Reconoce ese coche? Sí, parece el de Jerry Queremos que repita todo lo que hizo paso a paso ¿Quiere llamar a su abogado? ¿Para qué? Él no estaba cuando pasó Solo como protección Me fío de ustedes ¿Entonces le importaría mostrarnos exactamente lo que pasó? No Estaba esperando en el coche cuando Jerry salió del edificio Y... Le detuve más o menos aquí Hablamos y entonces forcejeamos Y yo le cogí la pistola Se disparó y él se cayó ¿A qué distancia del coche? Aquí más o menos Está diciendo que cogió a un hombre de unos 70 kilos Lo arrastró y... Lo metió en el coche No, ahora me acuerdo Se tambaleó unos pasos Y se cayó justo delante de la puerta Solo tuvo que empujarlo ¿No? Se metió en el coche Y se lo llevó Exacto De acuerdo El cadáver ya está en el coche Muéstrenos exactamente lo que hizo No, 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 no De marcha atrás Les aseguro que lo maté yo ¿Acaso creen que miento? En efecto, así es Resulta obvio que no ha conducido nunca a un coche como este Pero ha identificado la pistola ¿No es cierto cómo se explica eso? Tal vez la vio en manos del asesino ¿A quién está protegiendo? ¿A su madre? Vamos ¿A dónde vamos? Adentro, a buscar la pistola No pueden entrar sin una orden No pueden entrar sin una orden No pueden entrar sin una orden ¿A dónde vamos? Otro moroso. ¿Otro asesinato? Eres un hombre de ideas fijas. Cuando tienes un problema, no hay quien te lo quite de la cabeza. Sí, esa es mi cruz. ¿Sabes, Kenneth? ¿El señor Keith está preocupado por ti? No me digas. Sí, hablo en serio. ¿Cree que no tienes suficientes agallas para este negocio? Oye, yo puedo romper todos los huesos que quiera, pero no soporto matar a un hombre. ¿Y a una mujer? No hay ninguna pistola. Creo que he encontrado algo. ¿Pero qué diablos es esto? Hola. ¿Qué están haciendo en mi casa? Tenían una orden, mamá. No he podido impedírselo. Quiero una explicación de todo esto y la quiero ahora mismo. ¿Son suyos estos guantes? ¿Cómo puedo saberlo? Es posible, se parecen a los míos. ¿Qué les ha pasado? Parece que alguien ha intentado quemarlos. ¿Por qué motivo? No entiendo nada. Esperábamos que usted nos lo explicara. ¿De verdad pretende que les explique algo que no tiene ningún sentido? Esos guantes eran prácticamente nuevos. ¿Qué interés tenían en hacerlos desaparecer? Se me ocurren un par de motivos, pensándolo un poco. ¿Como cuáles? Manchas de sangre y rastro de pólvora. Será mejor que llame a su abogado, señora Desmond. Compréndelo. Si impedimos que la chica diga la verdad, la policía tendrá que aceptarlo. Solo tenemos que hacer que parezca un accidente o un suicidio. No me gusta. Todos hacemos cosas que no nos gustan. Yo no. No lo haré. Ah, vamos, Kenneth. No, no quiero seguir hablando de eso. Si quieres matar a alguien, lo haces tú. Yo no quiero saber nada. ¿Está bien? De acuerdo. Si es eso lo que piensas, lo comprendo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! Se lo diré otra vez. No tengo ni idea de cómo acabaron los guantes en la chimenea. Yo no los puse ahí. Tal vez lo hizo Mel. ¿Por qué? No lo sé. ¿Sobre qué discutieron Jerry Stilman y usted el día en que lo mataron? No contestes a eso. Por supuesto que lo haré. ¿De qué sirve no contestar? Quería que le prestase dinero. Me negué y por eso se enfadó. ¿Cuánto dinero? 50.000 dólares. ¿Le dijo para qué lo necesitaba? Había perdido una apuesta. ¿Con quién? ¿Cómo voy a saberlo? Después de la pelea en el despacho. No hubo tal pelea. Me dio una bofetada, pero no quise devolvérsela. De acuerdo. Cuando se fue de su despacho, ¿qué hizo usted? Me vine a casa. No me encontraba muy bien. ¿Le vio más tarde? No. ¿No estaba esperándola a la salida de su oficina? Ya ha contestado a su pregunta, teniente. Ha dicho que no le vio. Que se acerque. Señorita Desmond, ¿qué hizo cuando salió del despacho de su madre? ¿Tengo que contestar a eso? No, creo que no. Ya no es sospechosa, señor Foster, pero puede ser una testigo. Si no contesta, podemos acusarla de ocultar pruebas. ¿Qué hizo? No estoy segura. No lo sé. ¿Vio a Jerry Stilman salir del despacho? No me acuerdo. ¿Vio a su madre salir del despacho? No me acuerdo. Escúchame bien, jovencita. No voy a decir nada en contra de mi madre. No pueden obligarme. No pienso decirles nada más. Coge el teléfono, ¿quieres? ¿Hay algo más que desees saber, teniente? No, nada más. ¿Estoy arrestada? No, señora. No lo está. Pero no abandoné la ciudad sin comunicármelo. No pensaba hacer ningún viaje. Julia. No hace falta que nos acompañe. Acaba de telefonear tu ex marido. ¿Hank? Su abogado se ha puesto en contacto con el tribunal de menores y le han autorizado a llevarse a tu hija Melanie. Ahora está en camino. ¿Sabes, Daniel? Se nos ha escapado algo. Estamos tan ocupados demostrando que ha mentido que hemos olvidado que tal vez nos ha dicho la verdad. Al menos en parte. Es posible que viera a quien mató a Stilman. Lo que nos lleva de nuevo al mundo de las apuestas. Devuelve el coche al garaje. Llevaré estos guantes al laboratorio para que los analicen. ¿Quieres un poco? No debo. Yo tampoco debería, pero después de todo lo que me ha pasado, creo que me lo merezco. Creo que tienes razón. No sabes lo contenta que estoy de estar contigo. A tu lado no me siento fea y gorda. ¿Con ella sí? Ya la conoces. ¿Cómo te hacía sentir a ti? Horrible. Te he echado de menos. Estaba preocupado por ti. No te preocupes. Estoy bien, de verdad. No, no me refiero a todo este lío de Stilman. Me refiero a cuáles son tus sentimientos. Sabía que te costaría asimilar la separación. En el fondo estaba convencido de que tú y yo congeniaríamos. Tienes razón. Hice todo lo posible para que te quedaras conmigo. ¿En serio? Ajá. Pero ella también te quería. Y además era la que tenía el dinero. Créeme, el dinero no lo he estado. Oh, ¿a quién se lo dices? Escúchame. Estoy dispuesto a dar ese paso. Si tú quieres. ¿Me pides que vaya a vivir contigo? Ajá. Aquí tienes la llave del apartamento. Ven cuando quieras. ¡Papá! Dime. Es una decisión importante y bueno, hay un par de cosas que me gustaría dejar claras entre mamá y yo. Así que... ¿Te importa que lo piense un poco? Tómate todo el tiempo que necesites. No, no, quédatelas. Solo por si acaso. Cuando termines iremos a dar una vuelta. Ya he terminado. ¿En serio? Sí. ¿Te encuentras bien? Sí. ¿Tú estás bien? Ese loco podía habernos matado. Debe ser un chiflado. Vamos. He podido enterarme que Stillman le debía a Frank Kitt unos 50.000 dólares. ¿Y ese no se anda por las ramas? ¿Le conoce? Por supuesto. Pues bien, hace unos días dos de sus hombres buscaban a Stillman. Investigue sobre un tal Manning. De acuerdo. ¿Dónde puedo localizarle? No puede. ¿Había algo en los guantes? No, ni el menor rastro de sangre. Solo un par de guantes un poco chamuscados. Esto no nos lleva a ninguna parte. Daniel, creo que nos han estado tomando el pelo. No lo entiendo. ¿Por qué motivo? Tal vez alguien ha intentado hacernos creer que la señora Desmond es culpable del asesinato. Mike, acabo de recibir una llamada. Bernie quiere que vayáis al depósito. ¿Por qué? Porque acaban de traerle otro cadáver. Han encontrado una bala de 9 milímetros. Bien, gracias. Ah. ¿Te ha dicho Green que Manning trabajaba para aquí? No, no. Tiene que haber una conexión. La pistola que mató a Manning es la misma que mató a Stillman. En ninguno de los dos casos hay testigos. Parece un trabajo de profesionales. Es una extraña coincidencia que dos tipos relacionados con las apuestas hayan muerto en las últimas 48 horas. A mí me parece que hay una guerra de bandas. Será mejor que se lo preguntemos a Kid. La vida amorosa de la diseñadora mal descubierto. Hola, mamá. Ya he vuelto. Estoy aquí. Gracias. Ya lo he visto. ¿El qué? La historia de mi vida. Mi vida privada con pelos y señales. Resulta de lo más interesante, ¿no crees? Es horrible, malicioso y humillante. Bien, tú conoces todos los detalles. Es tu vida privada. Melanie. Tengo que admitir que la periodista se ha tomado muchas libertades en el artículo. ¿Por qué diablos has tenido que contar todas esas cosas? Por el acné, los granos y por ser poco agraciada. Soy fea por naturaleza, mamá. Y tú me los has recordado siempre que te ha sido posible. Me decías que era por mi propio bien. Que todo el mundo debía ser consciente de sus fallos, defectos e imperfecciones. Pero todos somos feos, mamá. De una forma u otra. En tu caso no se ve por fuera, pero está en tu interior, por debajo de todos esos modelos cosméticos y laca de uñas. Jerry Stilman era como el acné. Steve Bianco un grano. Y Dave, como se llame, un defecto congénito. Ellos eran tus faltas, defectos e imperfecciones, mamá. Tarde o temprano tendrás que aceptarlo o de lo contrario acabarás siendo torpe, fea y rechoncha. Como yo. ¿Por qué en los periódicos? ¿Por qué lo has dicho en público? Tú siempre me has corregido en público. Delante de clientes, amigos y extraños. En realidad, tú no eres nada sensible, mamá. Tú has quemado esos guantes, ¿verdad? Sí. Y llamé a la periodista. Lo has hecho todo para vengarte de mí. Así es, mamá. ¿Te das cuenta que podrían meterte en la cárcel? No pienso llegar tan lejos. Cuando llegue el momento, lo aclararé todo. Sé quién cometió ese asesinato. Fueron dos hombres. Uno de ellos era de los que te gustan. 35 años, pelo oscuro, mirada profunda y tenía una cicatriz en la vejilla. Te hubiera encantado. Te aseguro que era tu tipo. Señor Kitt. Sí. Policía de San Francisco. Oh, discúlpenme. Debería haberle reconocido antes. Era solo una broma. ¿Qué desean? Podría empezar por decirnos por qué han matado a Manning. ¿Manning ha muerto? Oh, créanme que lo lamento. ¿Quién trabajaba para mí? Siento que esto haya sucedido. ¿Lamenta también la muerte de Jerry Stillman? Conocí a Jerry, pero no éramos muy amigos. ¿Le debía dinero cuando murió? Dinero no. ¿No dejó de pagar una apuesta? Yo no apuesto. No entiendo qué tiene que ver Jerry Stillman con todo esto. Han encontrado al asesino, ¿no? Creíamos que así era hasta que mataron a Manning. ¿Qué relación hay? Ambos fueron asesinados con la misma arma. Nuestra sospechosa podría haber matado a Stillman, pero... Tiene una buena coartada con relación a Manning. Yo también. Ah, sí. Es curioso, ¿verdad? Que lo he mencionado a la hora de su muerte. No. ¿No le he dicho a la hora en que murió? ¿Qué importa? He estado en mi despacho, ni siquiera he comido. Hablen con mi secretaria. Eso haremos, señor Kidd. ¿Melani? Adiós, mamá. ¿A dónde vas? A casa de mi padre. Adiós, mamá. Tengo lo que te hace falta. ¿Qué es? Una taza de té bien caliente. No, gracias, no te molestes. Homicidios, Stone. Teniente, soy Julia Desmond. Hola, señora Desmond. Se trata de Melanie. Les ha estado mintiendo. Se lo ha inventado todo, pero... vio cómo lo mataban. Es una testigo. Sí, ya lo sé. Entonces, ¿por qué no han hecho nada? Creíamos que la protegía usted. Yo no lo hice. Fueron dos hombres. Uno tenía 35 años, moreno, y una cicatriz en la mejilla izquierda. ¿Qué me dice del otro? No me ha dicho nada. Oiga, ¿puedo hablar con ella, por favor? Sí ha ido. Ya no está conmigo. ¿A dónde ha ido? A casa de su padre. ¿Podría darme su dirección? División Street, 2310. 2310, División Street. Muchas gracias. Ha sido un placer, teniente. He pedido a los de archivos que procesen esos datos. Pediremos que nos informen desde el coche. Vamos. Vamos. ¡Vamos. 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 Hola, ¿estás en casa, papá? John Budal, 37 años, una cicatriz en la mejilla izquierda. Robo a mano armada. No es este. Está en prisión a la espera de juicio. George Spelvin, 33 años, cicatrices y otras marcas destacables. Herida de bala en la mejilla izquierda. Cumple condena de 5 a 10 años. Prince. Ethan Prince, fichado por agresión. Agresión con lesiones, apuestas, préstamos, una cicatriz en la mejilla izquierda. Puede ser nuestro hombre. Es un tipo muy duro. Stilman le debía dinero aquí. Seguramente envió a Prince a cobrar. Tu sospecha es correcta. Papá, ¿estás aquí? Papá, ¿estás aquí? Papá. 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 No, no, no. ¡Policía, quieto! ¡Espera! Ya te tengo. ¡Con cuidado! Tranquila, tranquila. ¡También se me hagan, cálmate! Mañana por la mañana tendrá que venir a declarar a comisaría. Aceptaré su declaración. Tendría que haber dicho la verdad desde un principio. Nos hubiera ahorrado muchos problemas a todos. Ha sido una experiencia muy dura. A todos nos ha pasado. Melanie, mi pequeña, ¿te encuentras bien? Sí, mamá, estoy bien. Julia, olvidas que ya no eres una criatura pequeña. No importa, papá. Lo lamento de veras. Ojalá pudiéramos olvidarlo todo y empezar de nuevo. Pero yo siento lo mismo. Bueno, adiós a todo el mundo. Buenas noches y gracias. Adiós. Buenas noches. ¿Por qué se tienen que aprender las cosas de forma tan dura? Supongo que es porque los niños son testarudos por naturaleza. No me estaba refiriendo a los niños, me refería a los padres. ¿No se te ha ocurrido pensar que los padres saben qué es lo que les conviene a sus hijos? Lo único que digo es que ser joven no significa que nunca tengas razón. Y que ser mayor no significa que siempre la tengas. Tienes razón, a pesar de que seas joven. Sí, vamos, quiero hablar con Keith. Tienes razón, a pesar de que seas joven no significa que siempre la tengas. Tienes razón, a pesar de que seas joven no significa que siempre la tengas.